Llenar el tanque de gasolina es una tarea común para todos los propietarios de vehículos. Sin embargo, surge la pregunta de si es malo llenar el tanque hasta el tope o si es preferible mantenerlo parcialmente lleno. En este sentido, es importante conocer los efectos y las implicaciones de llenar el tanque por completo. Aunque pueda generar algunas dudas, llenar el tanque hasta el tope no representa un problema y, de hecho, puede ser beneficioso en varios aspectos. Una de las ventajas de llenar el tanque de gasolina hasta el tope es la mayor autonomía que proporciona. Al tener el tanque completamente lleno, dispones de una mayor cantidad de combustible, lo que te permite recorrer más kilómetros antes de tener que volver a llenar. Esto resulta especialmente útil en viajes largos o en situaciones donde no hay muchas estaciones de servicio disponibles, ya que reduces la necesidad de hacer paradas frecuentes para repostar. Además, llenar el tanque por completo puede ayudar a evitar la formación de condensación dentro del mismo. Cuando el tanque está parcialmente lleno, existe más espacio vacío que puede propiciar la acumulación de humedad y condensación. Esta condensación puede mezclarse con el combustible y afectar su calidad, lo que podría generar problemas en el funcionamiento del vehículo. Al llenar el tanque, disminuyes el espacio disponible para la formación de condensación, minimizando así el riesgo de que se produzca este fenómeno. Otra ventaja de llenar el tanque hasta el tope es la precisión en el cálculo del consumo de combustible. Al llenar el tanque por completo en cada repostaje, tienes una referencia más precisa del rendimiento de tu vehículo por tanque lleno. Esto te permite planificar tus viajes y presupuesto de manera más precisa, ya que conoces con mayor certeza cuántos kilómetros puedes recorrer con una carga completa de combustible. Además, al tener esta información más precisa, puedes identificar cualquier cambio en el rendimiento del vehículo que pueda indicar algún problema mecánico o de consumo excesivo de combustible. Gracias por ver el video, suscríbete.